No sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no? Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada. ¿Qué opinas de mí? ¿Como artista? Como persona. ¿Tu padre cómo es? Bueno, es... es complejo. Es alguien que puede ser encantador, como puede ser muy perverso, muy cruel. ¿Cruel? Sí. Creo que te tendrías que ir de aquí en cuanto puedas. Es que de Jaume no se puede sacar nada bueno. Estoy viendo tu pintura. ¿Y qué te parece? Está pensada como una terapia para ti, no pensando en el público. No me gusta Petra. Mintió. Como todos mentimos. ¿Tú sabes por qué estoy aquí? No. ¿Por qué? Porque creo que eres mi padre. No. sophistic��. No. Por qué. Cuatro. Gracias.